... Bueno, actor venezolano, desde Miami, su mensaje para Venezuela. Un mensaje que voy a dar hoy es gracias, 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 gracias a todos los que se vieron a la calle hoy. Tengamos un poco de paciencia, sé que estamos en una crisis y que no se puede esperar. Pero no vamos a esperar que mañana amanezca la buena noticia, si es así, gracias a Dios. Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. No es un Mesías, no es una sola persona, somos todos, todos, todos apoyando. Nuestro presidente es quien reconozcamos nosotros, nadie más, ya que nosotros sigamos. Así que nadie nos puede mandar si nosotros no queremos obedecer. Fuerza, se les quiere un montón y es el mejor país del mundo. Estoy orgulloso de todos ustedes y de ser venezolano. Gracias, Luis.